DRT. Y parece que desde Turquía la virulencia, las protestas se extiende a Egipto. Ahí los enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del presidente Mohamed Mursi se han cobrado la vida de tres personas en tan solo 24 horas. Entre ellos, un ciudadano estadounidense. Además, decenas de personas han resultado heridas. Los violentos choques se produjeron en las inmediaciones de la sede principal de los hermanos musulmanes de la ciudad de Alejandría. La policía recurrió al uso de gases lacrimógenos para reprimir la multitud. Ante estos hechos, la administración Obama ha permitido al personal no esencial de su embajada abandonar el país y ha advertido también a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a Egipto. Los violentos episodios tienen lugar en vísperas del primer aniversario de la investidura de Mursi. Se sabe que están previstas más protestas de la oposición para este domingo. En este contexto, el analista político Miguel Guagallanone opina que ahora Estados Unidos se está curando en salud, retirando a su personal de la embajada, porque ya no puede controlar el proceso que precisamente, dice, ellos mismos iniciaron. Estados Unidos apoyaba las protestas de Egipto mientras pertenecían a lo que ellos mismos y los medios occidentales denominaban la primavera árabe. El problema en Egipto es que las protestas se han ido de las manos de todo el mundo. Estados Unidos se está curando en salud, retirando al personal de su embajada, porque sabe que no puede controlar ni tener ningún tipo de incidencia en la explosión social que está pasando en Egipto. Estas son las mismas protestas que tumbaron a Mubarak. El problema fue que no se dio una respuesta a las protestas. Las Fuerzas Armadas siguen teniendo el mismo poder, y es un poder definitorio en la sociedad egipcia, que tenían durante la estadía de Mubarak. Entonces, las protestas siguen porque no se han cumplido las expectativas de las primeras protestas en la Plaza Tafir.